Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida y en el día de hoy les voy a contar un poquito todo acerca de las frutas, las frutas estas que sacaron, que están realmente muy buenas y las tienen que aprovechar por eso es que hago este videito, para aclarar todas las dudas que hay y las frutas funcionan básicamente así, de esta manera ustedes van a ver que en el mapa de vez en cuando les va a aparecer un drop que va a decir meteoros, hay ciertos meteoritos que caen, meteoros que caen en cualquier mapa como un raid común estos meteoros por ejemplo te puede decir, no sé, cayó un meteoro en Chimera Island ustedes se van a poner a buscar esos meteoros que suelen caer en cualquier lugar random del mapa entonces ponele puede haber caído acá, le vas a pegar, lo matas a ese meteoro y ese meteoro te va a dar una fruta o 5 frutas o 6 frutas, 7 frutas dependiendo, más o menos creo que el drop siempre es igual, no sé son 5 o 6 bueno, eso no lo tengo muy bien claro, una vez que tenés esas frutas las vas a ver de esta manera yo acá tengo una de cada una, me faltaría la de divines nomás con esta fruta lo que vas a hacer es en una máquina nueva que hay, que es esta máquina, Shiny Machine se llama con la fruta épica, con la fruta épica por ejemplo vos vas a seleccionar un personaje épico por ejemplo, vamos a buscar a este, mirá el último, que lo tenemos con Collector, no sé, cualquiera a ver, no tengo uno mejor, no, vamos a seleccionar este con Collector le vamos a poner un porcentaje, por ejemplo vamos a utilizar en este 10 frutas 10 frutas nomás, con esas 10 frutas tengo una posibilidad del 40% si yo pongo 15 frutas, me sube la posibilidad del 53% y si yo pongo 20 frutas, me sube la posibilidad del 64% mientras más frutas gasten de estas épicas, más va a subir el porcentaje entonces yo acá le doy convertir, una vez que le doy yes, tugi, vamos a ver si nos sale o no si tenemos suerte o no, esperamos que termine de procesar la máquina, puede que falle puede que falle y perdamos nuestras tropas, tienen que saber esto que si la máquina falla, se pierde la tropa, bueno, salió Shiny amigos, salió Shiny tuvimos suerte de que salió Shiny en este caso, el épico puede fallar, sí, puede fallar, ¿qué pasa si falla? te lo come, automáticamente lo perdes esa es la fruta épica, esa es la fruta épica pero después tenemos frutas para los legendarios, para los míticos y para los secretos todo funciona igual, todo funciona exactamente igual como les acabo de mostrar con el ejemplo del épico, dependiendo de la cantidad de frutas que le pongas a tu secreto lo podés hacer Shiny, si tenés suerte, obviamente, yo por ejemplo probé intentar hacer la destroyer del penúltimo mapa actualmente Shiny, puse 6 de estos y fallé y perdí mi secreto entonces tengan mucho cuidado con la máquina, es un muy buen recurso para hacer Shinies, secretos Shinies, pero ya saben ahorren, consigan muchos meteoros y bueno, junten muchas frutas para tener cada vez más probabilidades, ese es mi consejo traten de no tirar las 5 después hay un code nuevo, hay un code nuevo que te da 5 frutas secretas que, para secretos, o sea que están muy buenas son 5 frutas muy difíciles de conseguir que es el nombre del mapa el code es el nombre del mapa, Flame City así que utilicen ese code y bueno, y obviamente también tienen la opción de comprarlos por Robux a las frutas ven, si yo quiero vengo, tiro acá por Robux pimba, y también puedo conseguir estas frutas esa es la forma pay to win de conseguirlas pero te das solo 3 y bueno, ahí me tocó una secreta ay, no te puedo creer bueno, me tocó una mítica no te puedo creer, no te puedo creer me tocaron todas épicas pero qué mala suerte me dio 10 épicas bueno, bebetos así funciona todo sobre las frutas les dejo este video para que tengan la información compártanlo para la gente que no sepa utilizar las frutas y nos vemos en el próximo espero que les haya gustado like y suscríbanse al canal adiós